NITROCHIMP 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 es un juego tipo Endless Runner, o sea corriendo sin fin NITROCHIMP Nuestro personaje es un chimpancé que hace acrobacias en motocicleta y el objetivo del juego es sobrevivir el mayor tiempo posible corriendo por una carretera con obstáculos, haciendo acrobacias y compitiendo contra un gorila que está tratando de tirarlo a uno de la motocicleta El juego lo desarrollamos en C2 Studio todo el equipo Nos demoramos unos nueve meses haciéndolo, salió en diciembre del año pasado, en este momento tiene unas 800 mil descargas y en este momento ya estamos trabajando en la segunda parte del juego Como estos jóvenes creadores de videojuegos hoy en el país cerca de 50 empresas ya desarrollan aplicaciones para entretenimiento Bueno, este juego fue destacado en la sección de iTunes de New & Noteworthy que es como nuevo y digno de destacar fue nominado como mejor aplicación en la categoría digital del premio de diseño lápiz de acero de acero de acero de acero